Hola nuevamente nosotros somos SDB Imports Nuestra tienda virtual la puedes accesar en http2.com.mx-solucionesdebolsillo El día de hoy queremos mostrarles una navaja marca Spyderco modelo SC98 Polywalk Clip-It cuenta con su agujero característico de las Spyderco para poderlas abrir con facilidad cuenta con una cuchilla con filo liso en la parte baja y con filo falso en la parte superior el material de la cuchilla es VG10 con una longitud de 2, 15 y 16 agos de pulgada el material del mango es VG10 y mide 3,5 pulgadas el método de portación de la navaja es por medio de este clip el cual te ayuda a mantenerla muy accesible ganchada en tu pantalón, en la mochila, en la bolsa por ejemplo el mecanismo de bloqueo es de bola se llama Ball Bearing Lock en verdad es una excelente pieza como para traerla a diario gracias por ver este producto y te recuerdo que nuestra tienda virtual la puedes accesar en www.http.com.mx soluciones de bolsillo y y y y y y y y